Música Soy Gerardo Alexander Rupina Jiménez, de la ciudad de Managua, Nicaragua, del Arquidiócesis de Managua. Actualmente pertenezco a la Comisión de Pastoral Juvenil Arquidiócesana, como animador de la zona pastoral oriental. En esta ocasión les compartiré el capítulo quinto, Caminos de Juventud, numeral 170, de la encíclica Cristo vive. Dice así, el sínodo reconoció que aunque de forma diferente respecto a las generaciones pasadas, el compromiso social es un rasgo específico de los jóvenes de hoy. Al lado de algunos indiferentes, hay muchos otros dispuestos a comprometerse en iniciativas de voluntariado, ciudadanía activa y solidaridad social, que hay que acompañar y alentar para que emerjan los talentos, las competencias y la creatividad de los jóvenes, y para incentivar que asuman responsabilidades. El compromiso social y el contacto directo con los pobres siguen siendo una ocasión fundamental para descubrir o profundizar la fe y discernir la propia vocación. Se señaló también la disponibilidad al compromiso en el campo político para la construcción del bien común. El Papa Francisco reconoce y da ese voto de confianza a la juventud. ¿Por qué? Porque él sabe que siempre en el corazón del joven no va a haber una indiferencia con aquel necesitado, con aquel que necesita el pan, con aquel que necesita ser vestido, aquel que necesita ser calzado. Siempre el joven va a tener esa disposición de hacer caridad con los demás. A pesar, dice el Papa, reconoce que los jóvenes pasados no son los mismos de hoy actualmente. Son jóvenes muy diferentes, pero siempre marca en ellos esa intención de querer ayudar a los demás. Nosotros como pastoral juvenil en nuestra zona pudimos experimentar esto. El año pasado nuestra costa caribe se vio muy afectada por huracanes y no faltó la iniciativa del joven para poder ayudar a estos hermanos que necesitaban de nosotros. Hubieron jóvenes que dijeron sí y trajeron alimento, trajeron ropa, trajeron zapatos, todos aquellos que necesitaran estas personas que habían sido golpeadas por estos huracanes, que muchos de ellos habían perdido sus casas. Pero el joven siempre estuvo a la disposición para querer ayudar a estos hermanos nuestros de esta iglesia necesitada. Hoy el joven actualmente puede hacer muchas obras sociales que tengan esa iniciativa de hacer caridad con los demás. Desde nuestras comunidades parroquiales siempre van a haber familias que necesiten de nuestro apoyo, desde llevar alimento, ropa, calzado. Incluso para los años, al inicio del año escolar, siempre los niños van a necesitar un cuaderno, un lápiz, que como iniciativa de jóvenes podemos hacer y buscar paquetes y llevar a estos niños que necesiten. Hay de muchas maneras que hoy en día actualmente se nos presentan para poder ayudar a aquellos que necesitan. Muchas gracias y bendiciones. Gracias.